Hola, bienvenidos a LUISDIGITAL TV. Esta es la video respuesta número 3. La pregunta la realiza una seguidora. La pregunta dice, un transistor SMD2A, ¿cómo puedo pillar su reemplazo, aunque no sea SMD el reemplazo? Recordemos que los SMD son los que vienen montados superficialmente en la tarjeta, en la PCB, y no importa, siempre y cuando funcione, usted puede montarlo, usar de los que van a través de los hoyitos, los transistores o los integrados. El SG o el NT tienen el problema de que más que nada es para piezas antiguas, o para piezas que son montadas a través de hoyos, no superficiales. Por eso, esta pregunta es excelente. Fíjense, si buscamos en el NT2A, que se refiere la seguidora, pues encontramos como primer resultado NT123. Lo vamos a señalar aquí, a indicar. Abrimos el PDF y vemos que un NT123 corresponde a un transistor de germanio, PNP, para aplicaciones de alta velocidad. Aquí vemos la figura, esos son transistores un poco antiguos, normalmente metálicos, el encastulado, y posiblemente no es el que busque. Funciona con muy bajo voltaje, de base a coletor, perdón, del colector a emisor, 15 voltios solamente, y la verdad que yo dudo que ese sea el que busque. Para transistores o componente en general, circuitos integrados, debemos de buscar en un buscador el código SMD y nos van a aparecer, así mismo usted puede escribir código SMD o marking SMD, y nos van a aparecer, diferentes páginas, aquí yo le estoy mostrando una de ellas, que se llama smanuales.com, donde nos aparece, se la pondré en la descripción del vídeo también, donde nos aparece una matriz para buscar, entonces en este caso, es 2A, buscamos 2 y A, y aquí la tenemos, también podemos buscar a través con el teclado, ¿verdad? y escribir 2A, y aquí la tenemos marcada, hacemos clic, y nos va a aparecer un listado con más componentes, incluso repetidos. Vamos a hacer una aclaración pertinente ahora, a diferencia de los componentes que son más grandes, que pueden tener, por ejemplo, 2 letras y 4, 5, 6 números, o sea que se pueden hacer incluso millones de combinaciones, en los componentes SMD y más de tamaño reducido, solamente caben una o dos letras, entonces, a veces, una misma letra, un mismo código, puede pertenecer a dos componentes totalmente diferentes, uno puede ser un transistor, y otro puede ser, por ejemplo, hasta un regulador de voltaje, así que, mucho ojo con eso, usted debe de darse cuenta en el circuito, a veces, si un transistor dice Q, por ejemplo, y si es un regulador de voltaje, va a decir U, o en el diagrama IC, y le va a mostrar para qué sirven, por dónde entra el voltaje, por dónde sale, cuál es la tierra, entonces, tenga eso presente, usted debe de saber más o menos, qué es el componente, por si le aparecen, que normalmente va a aparecer, más de un componente con el mismo número, porque, como nada más caben dos o un número, no hay muchas combinaciones, entonces, están ocupados, vamos a volver, fíjense que aparecen, un montón con DOA, lo voy a, lo que dicen DOA, por ejemplo, hay DOA aterisco, DOA, por suerte, donde dice DATA aquí, todos dicen PNP transistor, hay, con DOA, hay 1, 2, 3, 4, 5, y los 5, dicen PNP transistor, así que eso es un golpe de suerte, realmente, hay diferentes fabricantes, y donde dice, nombre del dispositivo, the base name, ahí indican el número del transistor, normal, diríamos, ¿verdad? que es, con diferentes letras, pero dice, 39, vamos a ampliarlo, dice, 39, 0, 6, ¿qué es lo que usted va a usar? si volvemos de nuevo, al NTE, y escribimos, el número de un componente de eso, MMBT3906, por ejemplo, pues, nos va a dar, que hay un NTE, que se llama así mismo, y que hay, unos posibles reemplazos, como es, por ejemplo, el NTE, 24, 0, 7, vamos a ver, de qué se trata, y dice, que un transistor, también, ya de silicio, no de germanio, PNP, en eso, tenía lo mismo, que el anterior, que buscamos, que era PNP, pero ya, vemos, 60 voltios, que aguanta, de colector, a emisor, y 600 miliamperes, de la corriente, de colector, aquí vemos, la figura, SMD, indican la base, colector, y emisor, entonces, ahí tenemos, el componente, que, al parecer, es, en este caso, exacto, un golpe de suerte, le digo, porque no siempre, aparecen así, y entonces, usted puede comprar, y ir a la tienda, y comprar, por uno, de los números, que aparecieron ahí, o el equivalente, que es, el NT2407, otro truco, si no aparece, en, la página, que le mostré, donde está la, la matriz, de los componentes, es, que gracias, a las páginas, chinas, como AliSpray, y Alibaba, y muchas otras, incluso, algunas, estadounidenses, también, que venden, componentes, podemos, buscar, directamente, y no puede aparecer, la foto, del componente, vamos a verlo, aquí, yo escribí, SMD, transistor, DOA, y, buscando en imágenes, miren, como aparece, por ejemplo, esta imagen, y, de hecho, nos da el, MMV, T3906, transistor, TNP, de 40 voltios, si ustedes, se fijan, el, NT, es, incluso, hasta, de más voltajes, 60 voltios, y, 600, miliamperes, mientras, que, el, original, diríamos, dice aquí, 40 voltios, y, 200 miliamperes, pero, normalmente, eso se puede intercambiar, ustedes pueden ver, muchos, dibujos, y, de ahí, usted puede, en la descripción, mire la descripción, conocer, cuál, es, el, el, nombre completo, real, de, el componente, pues, bien, mis amigos, esto ha sido, todo por hoy, espero que les haya gustado, que se suscriban, por favor, para que apoyen el canal, y yo pueda hacer, videos, de mejor calidad, y, hasta, una próxima entrega, bye,